Música Paso de no tomar ninguna pastilla a 13 pastillas diarias Tanta cantidad de pastillas le hizo muy mal Se puso muy agresivo, constantemente irritable Y no, cada vez era peor y peor Sofriamos muchas palizas, tanto Ale, el papá como yo Las palizas no dolían solamente en el cuerpo, dolían en el alma El cambio fue, en el caso de Santi, fue inmediato La noche que tomó su primera gotita No había contacto, no había comunicación Y cuando lo fui a despertar a la mañana para ir al cole Me miró y me dijo, hola mami Con una sonrisa Y eso para mí fue todo Ha estado más de nueve meses sin crisis Pasó de 13 pastillas diarias a dos Él empezó a escribir, a dibujar Tiene una mirada que nunca tuvo Y en eso descubrimos a nuestro hijo Santi no se curó El autismo no tiene cura y la epilepsia tampoco Pero él es feliz Yo le deseo a todas las mamás Que puedan encontrar la felicidad que yo encontré De poder ver a sus hijos llenos de vida Eso les deseo ¡Suscríbete al canal!